En realidad, sí, los síntomas son los mismos, pero muchas veces la expresión de ellos tienen un tono diferente. Recuerden que las mujeres tienen una condición para el lenguaje diferenciada con respecto al varón. Por eso es que hay dudas sobre si realmente el trastorno por déficit de atención es más frecuente en el hombre y en la mujer. O sea, muchos investigadores piensan, más bien, en el grupo de mujeres el trastorno por déficit de atención está subdiagnosticado. Porque usualmente lo que predomina es la inatención, más que la impulsividad y la hiperactividad. Y como si predomina la inatención y no los otros grupos de síntomas, no va a haber conductas disruptivas. Entonces se pasa por alto en el colegio, se pasa por alto en la universidad. Y entonces tenemos la dificultad de poder medir realmente cuántas mujeres podrían ser portadoras de este problema. ¡Gracias!